Hola amigos de la huerta escolar y familiar, mi nombre es Ana Inés y este es el vídeo 4 de esta serie de cómo tener una huerta de casi desde cero en tu casa y en tu escuela. En el primer vídeo te mostramos cómo hacer almácigos e hicimos juntos este de acelga. También hablamos de la siembra directa y sembramos arvejas y perejil. En el segundo vídeo sembramos ajos, miren ya cómo van estos ajitos. Y en el tercero hablamos de cómo organizar el espacio de trabajo, las macetas, los rincones para que llegue mejor la luz y todo resulte lo mejor posible para estas nuevas plantitas que se suman a nuestra huerta familiar y escolar. En el vídeo de hoy te vamos a mostrar cómo hicimos todos estos almácigos que los pusimos el 29 de marzo, hoy es 21 de abril, te vamos a mostrar el proceso que han seguido en menos de un mes. Y también compartimos con vos el tema del trasplante. Las acelgas que habíamos sembrado juntos en el primer vídeo del 12 de marzo, cuando cumplieron un mes las pasamos a macetas individuales. Miren qué preciosas que van nuestras acelgas. Quédate hasta el final que te mostramos cómo va hoy todo lo que hemos sembrado. Y acá están nuestros almácigos prontos, hinojo, albahaca, apio, escarola, estos son los de acelga del primer videíto. Allá atrás rúcula, habas violetas, poroto, acelgas de otra variedad, mostaza, puerro, cebolla, más mostaza allá en el fondo, más cebolla por acá, lechuga romana, acelga amarilla, más acelga amarilla y lechuga mantecosa. Y ahora hacemos un viaje en el tiempo. Nos vamos al 5 de abril, una semana después. Miren cómo han empezado a crecer los almácigos que sembramos el 29 de marzo. No todos, cada uno tiene su propio tiempo, pero las lechugas brotaron, las rúculas brotaron, las mostazas también brotaron. De a poquito cada una a su tiempo comienza a surgir la vida. Este otro vídeo es del 8 de abril. Ya nació el hinojo, las albahacas, empezó de a poquito el puerro, el apio y la cebolla, las acelgas, que habíamos sembrado también el 29, en 10 días. Miren cómo están las mostazas y las rúculas ahí en el fondo. En 10 días todos los brotes que ya tuvieron. Fíjense cómo las otras que no habían brotado ya salieron. Las lechugas están más grandes, ahí vienen otras variedades de acelga. Hoy es 12 de abril, hace exactamente un mes que hicimos este almácigo de acelgas. 12 de marzo y en un mes mira cuánto han crecido. Estas ya están prontas para estar trasladadas a una maceta individual. La misión de hoy va a ser separar algunas de estas acelgas, las que están más grandes, a una macetita individual. Si vos te fijás, cuando hicimos la organización de espacios, pusimos ya en la parte aérea todo tipo de macetas, siempre reutilizando. Estas más grandes son las de almácigos colectivos y las más chiquitas, como estas o como los vasitos, son para cuando vamos separando de una planta para que tenga su propio espacio. Lo vamos a dejar otro tiempo más ahí hasta que esté más grandecita y recién ahí la vamos a pasar a tierra. Acá, por ejemplo, tengo una que ya está en tierra y es del otro mes anterior. Esta fue sembrada en febrero y ya fue pasada a tierra junto con sus vecinas. Bueno, para esto te conviene ayudarte con alguna herramienta. Yo estoy usando un pedacito de un tenedor descartable y la idea es sacarla con su propia tierra, que la raíz no esté al descubierto. En la otra maceta haces el hoyito y así la pasas a la otra maceta teniendo en cuenta de que quede de afuera la parte esa donde están empezando a salir las nuevas hojitas. Y así nos despedimos hoy, mostrándote cómo van los almácigos que ya tienen un mes, las acelgas trasplantadas, los nuevos almácigos que hicimos el 11 pero de abril, el perejil que pusimos hace un mes y poco en siembra directa y las arvejas que ya están entutoradas para que no se nos desmayen. Y así van los ajos a un mes también de la siembra directa. Nos despedimos hasta el próximo vídeo donde vamos a hablar de la tierra y el compost. Dejanos tus preguntas, tus comentarios, algún me gusta o un corazón, una carita linda, lo que vos quieras para que sepamos que estás ahí del otro lado, que estás compartiendo estos vídeos y que te están sirviendo. Un abrazo y hasta la próxima.